2.37 a través de la mejor 106.5 de FM Alumnos del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Tuxtepec llevaron a cabo un estudio denominado La importancia de los medios de comunicación como una estrategia de marketing empresarial para la obtención de los siguientes resultados se basaron en una muestra de 2.000 personas encuestadas divididas en diferentes rubros entre ellos empresarios, publicistas, público en general, clientes, etc. De esto y más nos habló Luis Manuel Ramírez Torres quien es uno de los alumnos encargados de este proyecto En la primera pregunta tenemos, por ejemplo ¿En qué porcentaje considera usted que los medios de comunicación son apropiados en esta ciudad? Considerando los empresarios una muestra poblacional de 100 personas 54 personas afirman que en el 75% de las ventas y de los porcentajes son apropiados para la ciudad La segunda pregunta es ¿En qué porcentaje considera que las ventas en una empresa son resultado de la publicidad que realiza y que las personas las toman en cuenta? En esa pregunta nos basamos en identificar cuáles son las principales ventas y resultados de la publicidad y sobre todo qué tanto las personas identifican y la toman en cuenta 44 personas afirman que en un 75% son resultados de la publicidad que se realiza sobre las ventas Un punto muy importante es identificar principalmente cuál es el punto de vista desde la importancia que tienen los medios de comunicación para lo que serían las ventas y pudimos observar que la radio ocupa en un 28% de importancia en la zona centro de Tuxape, Oaxaca Eso quiere decir que muchas veces la radio impacta de manera trascendental en diferentes lugares y puede satisfacer algún requerimiento de algún cliente y principalmente establecer alguna venta En primer lugar tenemos la radio con un 28% En segundo lugar la publicidad de boca en boca que es una publicidad que también es una publicidad vieja que radica y que principalmente se recomienda a los empresarios nuevos Tenemos con el 14% a los volantes y al periódico Y en último lugar tenemos a lo que sería la televisión y el internet con 7% Otra pregunta aquí es ¿Cuál considera usted que ha sido el impacto que han tenido los medios de comunicación en esta ciudad? El impacto que han tenido es en un 70% como bueno ¿Por qué? Porque identifican de que quizá la publicidad sea una estrategia muy buena para poder vender algún producto ¿En qué porcentaje considera usted que los medios de comunicación son importantes para las ventas? En un 75% 48 personas identificaron que son buenas y son variables para lo que son las ventas Y por último tenemos que ¿Qué porcentaje considera usted la calidad de los medios de comunicación en esta ciudad? Considerando 46 personas con un 75% de que son de calidad y que habría que esforzarse para poder satisfacer el 100% de la calidad en el servicio Por conclusión o por resumir todo esto pudimos identificar de que la radio ocupa el primer lugar sobre todo para poder establecer alguna venta La radio es una herramienta, una técnica publicitaria en la cual se aceptan informaciones para poder transmitir a los clientes llegar al cliente, satisfacer al cliente y sobre todo pues impactar en diferentes tipos diferentes hogares, servicios, lugares y trascendenter en todo lo que es la información ORP Noticias, Carlos Abad A través de la copacha del tigrillo Buen día